La naturaleza tiene su propia forma de tejer la magia. De vez en cuando somos testigo de algo extraordinario que nos hace tomar nota. Pero si pensábamos que lo habíamos visto todo, claramente no lo habíamos hecho. En una de las vistas más asombrosas de la naturaleza se encuentra este video que estás a punto de ver. Se trata de una manada de renos en Rusia moviéndose juntos como un ciclón arremolinado. La naturaleza no deja de regalarnos sorprendentes imágenes de la vida animal. Prueba de ello es el hipnótico movimiento en círculo de cientos de renos cercados en la provincia de Murmansk, ubicada en la península de Kola, al noroeste de Rusia. El extraño comportamiento de esta manada se volvió viral en redes sociales. El impactante fenómeno tuvo lugar en el pueblo Lobócero, en donde se llevaba a cabo una campaña de vacunación de estos animales. La danza circular de los renos fue captada por el fotógrafo Lev Fedoseyev y provocó la curiosidad de los internautas. En el video que compartieron medios rusos se observa a cientos de renos avanzar en círculos, formando un tipo de muralla imposible de atravesar y generando la sensación de un hipnótico trance para el espectador. El fotógrafo logró filmar el hecho por medio de un dron. El comportamiento de esta manada de renos en realidad no es tan poco común como parece. Los zoologos explican que este movimiento en círculos está asociado a su instinto de supervivencia, pues lo ejecutan como un método de defensa para proteger a los más débiles de los depredadores. Usualmente son las hembras y crías quienes se encuentran en el centro del círculo, mientras los machos se amontonan a su alrededor. De esta manera intentan defenderse del ataque de animales salvajes, en especial los lobos, los cuales al no poder cruzar el círculo terminan por buscar presas más fáciles. Cabe mencionar que este comportamiento no es propio de los renos, pues los zoologos indican que esta protección también suelen aplicarla los bisontes. Dime, ¿qué piensas de este modo de defensa que usan estos animales para protegerse a sí mismos? No olvides compartir y apoyarme para animarme a seguir subiendo videos al canal. Recuerda que entre la infinidad del universo siempre hay algo que contar. Recuerda que entre la infinidad del universo siempre hay algo que contar.